¿Cuáles son los ámbitos de competencia? Para el Gobierno Municipal 2021-2024 y todos los que lo han antecedido, su ámbito de competencia es única y exclusivamente la prevención. Prevenir. ¿Prevenir qué cosa? Prevenir cualquier tipo de ilícitos. Para el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Gobierno Estatal, su ámbito de competencia es la investigación, persecución y ejecución de las penas en caso de cometerse un delito. Un delito que sea desde luego del fuero común, del fuero estatal, porque para el Gobierno Federal, su ámbito de competencia es la persecución y castigo de delitos del orden federal. Para el orden federal tenemos por evento lo que son la delincuencia organizada, el narcotráfico, el huachicoleo, entre otras figuras delictivas. Para el fuero común, pues por evento los homicidios simples, lo que son los robos, los asaltos, los secuestros. Y en el tema que hoy nos ocupa para el Gobierno Municipal, es única y exclusivamente la prevención y vigilancia de la policía municipal. Yo quiero comentarle, licenciado, y mi reconocimiento para usted y para su cuerpo policiaco, porque hemos podido apreciar que están trabajando tal y como deben ser. Y ustedes mismos lo han apreciado también, amigas, amigos, los primeros, los primeros respondientes, los primeros en llegar, los primeros en comparecer han sido nuestros policías municipales. Y vuelvo a reiterarlo, comparecen, llegan, intervienen, pero dentro de su ámbito de competencia. Un ámbito de competencia que no pueden vulnerar, que no pueden ir más allá, so pena también de cometer ellos un delito. Esas son las tres competencias del Gobierno. Pero hay una más importante, y creo que es la básica, la fundamental. La participación ciudadana. Si yo como ciudadano vengo a reclamarle al presidente municipal que no me está brindando seguridad en ese tema de las barraceras, en ese tema de los homicidios, con justa razón el presidente municipal me va a decir, pues mira, a lo mejor sí estoy fallando o sí estoy fallando, pero tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo para reducir y combatir toda esa ola de violencia? Y ahí está, amigas, amigos, la participación de nosotros como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, y en ocasiones hasta con nuestros propios padres? No hay una generación de valores. Me gustaría, licenciado, escuchar su punto de vista en relación a este tema. Sí, claro, sí, licenciado, y creo que lo acaba de describir de la mejor forma, ¿no? Esos escalones, esos tres escalones que acaba de describir en torno al tema de lo que le toca al municipio, lo que le toca al Estado, lo que le toca a la Federación, pero somos uno solo, porque la sociedad, yo creo que no tiene que tener distingos, desde nuestro punto de vista, hacer lo que nos corresponde. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita trabajando, y estamos colaborando, y hago un pequeño paréntesis, precisamente para hacerles un reconocimiento a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, por qué han hecho su trabajo. Y porque yo se los comentaba a algunas personas la semana pasada, porque arriesgan su vida todos los días, con el simple hecho de estar, alguien decía, bueno, ellos ya saben, y pues si se meten ahí, es porque saben a lo que van. Sí, estoy de acuerdo, pero también puede haber quién haga bien o quién haga mal su trabajo. Y creo que en este caso nos ha quedado demostrado a nosotros, aquí en la sociedad penjamense, que nuestra Policía Municipal hace su trabajo, y que se ha hecho lo que se ha podido, y que vamos por más dentro de la competencia municipal. Y ahorita, precisamente, platicando este tema, yo quiero plantear o comentarles, a través de su medio, digo, licenciado, que nosotros ahorita estamos en ese proceso de armar toda la estrategia, porque la ley así no lo dice, para los próximos tres o dos años sin tracción. Y dentro del programa de gobierno municipal, y que es una autorización que ya dio el alentamiento en cuanto a las bases o los ejes gubernamentales, nosotros trabajamos básicamente, en cuanto a este tema, en dos. Y uno es el hecho de la sana convivencia social, y que estamos planteando una estrategia, una campaña, o una estrategia macro, con la finalidad, primero, de incluir a la sociedad civil en la participación de las actividades que se desarrollen, como actividades formativas. Que nosotros queremos empezar en una corresponsabilidad con los padres, como gobierno y padres de familia, para que entre todos vayamos generando lecciones a los niños y a las niñas, y que dentro de esas opciones, ellos puedan estar formando. Y por el otro lado, algo importante es que dentro de esta estrategia, tenemos nosotros que generarles las condiciones y las opciones a la sociedad para que se involucren, para que nos digan, también para que opinen, pero sobre todo, para que participen. Y algo importante es que estamos nosotros trabajando, hemos tenido reuniones, en más, el día de hoy, tuve una reunión a las 11.30 de la mañana, con la finalidad, se lo digo así tal cual, de poder revisar la estrategia, aparte, cómo integramos a esta estrategia un deporte del rugby, como tal, que hay una convocatoria para el día sábado, y aprovecho, para el día sábado en la deportiva, a las 9 de la mañana, con la finalidad de que acudan los chavos de las categorías que se están citando en la página del municipio, para conformar grupos. A las 5.30 de la tarde, voy a estar en reunión, y que les pasaremos ahí el dato con los integrantes de la Asociación Guanajuatense de Baloncesto, y que la idea es empezar a sumar esfuerzos con la finalidad de poder plantear esta estrategia. Que aquí, lo que más nos interesa, y siempre lo dije y lo vamos a hacer, es el que nosotros guiemos bien a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y que les vamos a generar las opciones y que tengan la certeza de que lo estamos trabajando. No sabemos ahorita, incluso, si lo podamos anunciar de manera específica por el tema de la veda electoral, pero si nos dan con fines informativos, se lo vamos a dar a conocer a la ciudadanía, porque nos urge, licenciado, nos urge a enterrizar la estrategia en que hemos ido generando reuniones, vamos a ir con los colonos, con las mesas directivas, o con los comités de colonos o vecinos, vamos a estar trabajando con el tema del deporte, desarrollo social, de obra pública, con la finalidad de hacer una agenda que realmente valga la pena. Y que vayamos trabajando por nuestros niños. Y algo importante es el tema de que, como eje transversal de gobierno, es el generar las políticas públicas con perspectiva familiar. Y es donde entra el tema de los valores, de la corresponsabilidad con los padres de familia, de la buena guía o de las escuelas, hasta para padres, y perdón que lo digan, nadie nos enseña a ser padres, pero le echamos muchas ganas, creo que todos. Pero que dentro, que haya una estrategia integral de trabajo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y por otro lado, de manera paralela, es la parte del fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública con el tema de esa prevención. Alineando a todo esto, es el programa estatal, que ya se suscribió el convenio del Plan de Yo, con la finalidad de que, de que con los padres de familia, con las escuelas, que podamos empezar a trabajar en la prevención de esas conductas antisociales, y con el consumo de sustancias tóxicas para nuestros niños. Que aquí es una responsabilidad de todos, yo asumo mi más entera responsabilidad y vamos a responder con trabajo y con estrategia para poder trabajar en beneficio de nuestra sociedad.